Luis Miguel es hoy el único artista de los 80 que viene causando un furor sin precedentes. Y no lo decimos nosotros, sino una de las más grandes leyendas de la historia de la música, llamada Camilo Zesto. ¿Qué opinas? Luis Miguel, para ti. Simplemente con una sonrisa tiene el resto de todos los demás ingredientes para ser el más grande. Desde que se inició su gira de conciertos 2023, después de 5 años, la gente se volvió loca y más de uno se emocionó en vivo cuando logró adquirir una entrada, pues resultaba ser titánicamente imposible. En algunos países las entradas se vendían de manera física y tantas eran las ansias de sus fans y no les importó acampar por varios días solo por conseguir un boleto. Incluso algunos trabajaban desde sus carpas. Y miren, el sol de México agotó sus tres fechas en Buenos Aires, Argentina. Entradas agotadas, no solo en la preventa, sino en la general. Tengo sed, tengo hambre y lo único que queremos es que por favor Luis Miguel abra más fechas. No es posible que se hayan acabado los boletos. Su gira arrancó el 3 de agosto en Argentina y se extenderá hasta el 2024. En esas primeras presentaciones se hablaron de dobles y uno de ellos, Andrés Rey, confirmaría esto. Que vino con dos dobles extranjeros. Y ahí el que saluda puede llegar a ser él en este país u otro Luis Miguel en otro país. Con todos ustedes, ¡Luis Miguel! Y apareció a vos. Salí. Y aparte con la música y los movimientos cortos, Clash engañan. Genial. Mmm, pero realmente usa dobles. Pues es muy difícil comprar quien miente y quien no. Díganme ustedes, es fácil igual esta potencia vocal. Su gira anterior se desarrolló entre 2018 y 2019 recaudando 101 millones de dólares en casi mil boletos de 116 funciones. Según Billboard Voxcore, fue la gira latina más taquillera en la historia del Voxcore hasta el año pasado, cuando Bad Bunny con el último tour del mundo y World's Hottest Tour la superaron. Pese a que Luis Miguel hace seis años no lanza un nuevo material discográfico, no está presente en entrevistas, eventos públicos ni hace contenido en sus redes sociales, su música, su voz y sus millones de seguidores siguen ahí. Pero, ¿cuál es la magia del sol de México? ¿Cómo consigue cautivar desde un silencio que a veces parece incómodo, pero en él resulta atractivo y misterioso? Luis Miguel inició en la música en 1981, cuando tenía apenas 11 años de edad. Acompañando a su padre, Luisito Rey se presentó en un programa de televisión que sería el principio de una larga, próspera e histórica carrera que hoy se puede reflejar en el solo de todos sus conciertos. Sin embargo, allá por los años 90, apareció una noticia que desconcertó a muchos, y no estamos hablando de un doble, sino de un cantante llamado Luis Santiago, a quien habría sepultado su carrera debido a que tenía el mismo timbre vocal del sol de México. Incluso que su canción Suave de 1993 es un plagio de Fuego de 1992 de Luis Santiago. Pero, ¿qué tan cierto es que lo sacaron de carrera por Luis Miguel? Tanto Luis Santiago como el intérprete de La Incondicional llegaron al mundo en 1970. Al igual que Luisito Rey, su padre también fue un cantante, pero de salsa, y formó parte de lo que en aquel entonces se conocía como las estrellas de Fania. Finalmente, no se parecen, pero más de uno los ha comparado. ¿Y qué se parece a Luis Miguel? Yo llegué al hotel, me miré en el espejo, idéntico. Llena mi alma. Luis Santiago bromea con el hecho de ser comparado con Luis Miguel, pero no se lo toma personal por una sola razón. Sus padres lo encaminaron desde su nacimiento a la conversión de la fe, y a los cinco años integró grupos de iglesia, y más tarde se convirtió en un cantante y compositor de música sacra. Es decir, jamás estuvo involucrado en la industria comercial, de la música, como todos creían. Los medios de comunicación fueron los que crearon todo eso. O sea, eso fue una mentira, y la gente tiene que saberlo. Sí, es una leyenda urbana que los medios crearon. Pero así como esta leyenda, se ha tejido otras en turno a Luis Miguel. Sin embargo, lo que nadie puede negar es la admiración que tienen muchos cantantes sobre él. A ti no te gusta, pero Luis Miguel es el que mejor canta. Hay gente que canta muy bien, pero él es el que mejor canta. Y eso hay que reconocerlo. Siempre para mí Luis Miguel es Luis Miguel. Es un representante digno, grande, glorioso de México. Es el sol. Y de una vida tan exitosa, y de un talento tan, tan luminoso como nos lo ha dado. Esa humildad que ha caracterizado a sus compañeros también la atraen los artistas que desde los 70 se volvieron ídolos internacionales, como Don Armando Manzanero, Julio Iglesias, José José y hasta Camilo Sexto. Cada 20 años nacerá el heredero de la musicalidad enorme de este país. Y ya está aquí, es mi niño Luis Miguel. El más grande, o tal vez de los más grandes que usted conocía. Definitivamente, no hay otro. Era Luis Miguel. No hay otro. Me parece que está completo ya es Luis Miguel. Es un grandísimo artista. Y me parece que... ¿Qué opinas? Luis Miguel, para ti. Sí, simplemente con una sonrisa tiene el resto de todos los demás ingredientes para ser... Luis Miguel y Camilo Sexto jamás coincidieron en un evento. Y menos en una colaboración. Sin embargo, a raíz de estas declaraciones, sus fanáticos hicieron uso de la inteligencia artificial para hacer posible este junte. Sí, pusieron al Sol de México a interpretar Vivir así es morir de amor, canción compuesta por El Español. Camilo Sexto cuenta hasta la fecha con una legión de admiradoras en todo el mundo que siguió manteniendo su recuerdo vivo a través de su música. Es considerado uno de los más grandes cantantes y justamente por esa fama bien ganada, su respaldo a la carrera del Sol de México lo lleva a otro nivel así como lo hizo Juan Gabriel. Juan Gabriel fue el artífice para que Luis Miguel pudiese reunir a varias estrellas del cine de oro de México en el videoclip de La Media Vuelta de José Alfredo Jiménez. Luis Miguel estuvo cantándonos con su voz preciosa y su juventud y su belleza que adornó todo el marco ahí. Pues todos fuimos a ayudarle a adornar. José Luis Rodríguez, el Puma, también tiene un grato recuerdo de Luis Miguel. Se vieron a principios de los 2000 en un estudio discográfico y llegaron a tomarse una foto, que curiosamente sería la memoria para el Sol de México, pues cuando el Puma estaba en terapia intensiva, él fue el único artista y sin previo aviso lo visitó. Y era difícil, no dejaban entrar a nadie, pero él localizó el hospital donde estaba, él solo con el chofer, pues hasta allá creo que lloramos, ¿ok? Porque fue muy emotivo eso. Estos gestos es lo que hacen a Luis Miguel una persona completamente única, pero también como artista es único. El 25 de febrero de 1995, Frank Sinatra ofreció lo que sería su último concierto en un... y Luis Miguel fue el único hispano invitado para su homenaje a sus 80 años. Hoy es el cantante del momento. Él tiene a muchos acampando por una entrada y a otros pagando capricho solo por verlo. Su Tour 2023 ha traído más que una crítica, que sus requerimientos al pisar el país son extremos, bromean con la hipótesis de sus dobles, dicen que está viejo y muy delgado, pero por si no han sacado cuentas tiene 53 años y no a los 30 como lo recordamos. Luis Miguel desde sus 11 lo hemos visto con diversos looks, con cabello corto, largo, bronceado, con barba y sin ella, y en todas sigue brillando como su apelativo. En uno de sus últimos conciertos bajó para saludar a Mirtha Legrand, la conductora más antigua de la televisión argentina, pero años antes hizo lo mismo con María Félix. La admiración a las personas que hicieron de la industria un ambiente respetado siempre ha sido pilar en su vida y no le ha importado poner en su sitio a los que cruzan esa línea. ¿Cuánto mide realmente Armando Manzonero? Si tú puedes medir su altura de la cabeza al cielo, yo creo que es más alto. Luis Miguel sigue siendo un milagro en la garganta. Es el jovencito que sirvió de puerta de entrada a los boleros, la versión apta para todo el público de esa música. Nuestros oídos, mal educados, sonaba viejo o tradicional. Y es que, a raíz de su primer disco llamado Romance, se cambió la forma de ver el bolero mexicano, más güero y trajeado, con una forma más masculina, juvenil, moderna, y segura. Espero que te haya gustado esta nota al igual que a mí. Si te gustó, no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y esto es Línea de Tiempo. ¡Gracias!